Cagaste, ahora sí la cagaste completa. Tanto que hemos hablado del negro, ¿te acuerdas que hablamos del negro? Tú la cagaste más que negro. Vas a parar la de arriba, pero más rápido todavía. No tenía plata, Nacho. Qué plata, ni plata, ni plata, es una mierda, joda. La plata se hace trabajando. Y la pelea. De verdad, ¿tú crees que la pelea me importa más que tu opinión? Ahora sí, no vengamos, nunca estás yéndose, por favor. Quédántas las viviendas? Esforza el otro interés. ¡Bien! Ynow, voy a agir tener una pequeña habilidad de abajo. Estorado para las vidas, el ch�를 aprovechar laノela que muestre los que pesen lastinan los los. Gracias.